de Crespo y de María Grande. ¿Dónde estás Lichu? Es así Andrés, y en este caso y en esta mañana nos encontramos nosotros en Sala Mayo porque han comenzado las inscripciones de los equipos, ya se vive, ya se palpita este evento que estaba programado para el año 2020, incluso las remeras lo dicen. Imaginate la emoción que ellos tienen de poder llegar a esta fecha y poder realizarlo y es por eso que nos encontramos con Viviana Abuso, quien es parte de la organización. Bueno, llegó el día, llegó el momento y llegó el fin de semana, ¿no? Llegó el día, pero viste vos decías, las remeras dicen 2020, no nos olvidemos que Tokio fue Tokio 2020 y se hizo en el 2021, así que ¿por qué nosotras no íbamos a hacer? Totalmente. O sea, no nos comparamos con Tokio, ¿no? Pero bueno, es así, sí, ya teníamos todo listo, empezaba el 20 de marzo del 2020 y la pandemia nos congeló por un tiempo, pero bueno, las ganas seguían y ahora se puede hacer. Por suerte, llegó el día que no lo podemos creer, llegó el día. Bueno, me imagino, ¿cómo se preparan? ¿Qué es lo que se está concretando en este momento y en esta mañana? Bueno, en esta mañana, hoy durante todo el día, desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, es la acreditación, por eso va a haber equipo, ve que se llevan los kits, se llevan toda la información, la revista Overtime, que es la revista del torneo, así que hoy durante todo el día es acreditación y los equipos ya están entrenando en las canchas, hay equipos que se otorgó distintos horarios para los equipos que están entrenando en las canchas, pero la competencia en sí comienza mañana a las 9 de la mañana. ¿El acto de inauguración a qué hora va a ser? Sí, mañana es la ceremonia de apertura que se llama a partir de las 19 en el anfiteatro. Se hace un desfile olímpico, así que pueden ver los jugadores bajando por la bajadita del Robin, desde el monumento a Urquiza, van a bajar los jugadores por todas las delegaciones, así que va a ser muy colorido porque es justamente un desfile olímpico y es una ceremonia de apertura, no es un acto formal, sino es olímpico, entonces los jugadores van con mucha alegría, lo van a poder ver desde las 6 y media, que estamos concentrados ahí, bajamos por esa bajadita del Robin y se ingresa por atrás del anfiteatro. ¿Cuántos equipos en total van a participar? Bueno, hay 140 equipos de 13 países diferentes, más un país embajador que se llama, que es un equipo invitado, que no es panamericano, sino que está integrado por jugadores de Alemania, Croacia y Estados Unidos. Así que de ahí tenemos 13 países más, Honduras, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Brasil, así que bueno, México, Costa Rica, Puerto Rico, bueno, muy colorido, todos los colores. ¿En dónde se van a disputar los diferentes partidos? Bueno, hay 10 canchas, de las cuales algunas son de acá de Paraná, y 3 canchas tenemos, una en María Grande, una en Viale y otra en Crespo, así que esas ciudades están eufóricas esperando a los equipos del Panamericano. Acá se disputa en el Robin, estudiantes, ciclista, Quique, San Agustín, recreativo, sionista, y espero no olvidarme de ninguna. ¿Las expectativas para este encuentro? Bueno, todas las expectativas, ya digo, porque hace 5 años que venimos preparando este torneo, así que estamos en cada uno de los detalles. Y una cuestión que no es menor, es histórico, que la primera vez que un comité organizador está integrado por mujeres exclusivamente, somos todas mujeres las organizadoras, así que bueno... ¿Cuántas son? Y somos 15 más un montón de gente que está alrededor de nuestros varones también, que nos ayudan, por supuesto. Claro, me imagino porque acá veo mucha gente en muchas áreas. Es claro, también se convocaron voluntarios, así que hay gente voluntaria acá que está trabajando, porque es una movida muy grande. Mirá, te cuento una anécdota para ver la dimensión. Ayer inflamos 100 pelotas. Las pelotas son nuevas, por supuesto tienen que ser pelotas nuevas, así que 100 pelotas inflamos para que te des una magnitud de lo que significa. Así que bueno, estamos muy contentos y con muchas expectativas. Y espero que el tiempo nos acompañe, que para mañana ya está anunciado buen tiempo. Acá, este es el lugar de... este es el meeting point, es el punto de encuentro que se llama, así que va a haber food truck que van a estar acá en el estacionamiento. Durante todas las noches la gente de la ciudad puede venir a degustar, a comer, a divertirse, va a ver música. Mañana en el anfiteatro también, después de la ceremonia de apertura, hay food truck, comida, música. Bueno, la idea es... Y se vio como una fiesta también, ¿no? Es una fiesta. El Maxi Vázquez se caracteriza por eso, porque es la parte deportiva que es súper importante, porque se juega siempre en cancha con piso deportivo, con piso de parqué, las pelotas determinadas, todo, pero la parte social es muy importante también, justamente. Y después de dos años de no vernos, nos encontramos con la gente y es una fiesta. Lo último, después de esto, ¿por dónde siguen? Bueno, después de esto, dentro de dos años, es el próximo Panamericano, que se anuncia de sorpresa, se anuncia en la fiesta social del día martes, ahí se anuncia la próxima sede, el próximo Panamericano. Bueno, el año que viene hay un mundial, o sea, es un... Cada dos años Panamericano, cada dos años mundial. Así que, bueno, ya nos estamos preparando para el mundial. Se nos van, ¿no? Nos vamos, nos vamos, nosotros nos vamos. A donde sea, se van. Sí, creo que va a ser en Disney, creo. Ah, bueno, nos vemos en Disney, ¿cómo se dice? Nos vemos en Disney, claro, totalmente. Nos vemos en Disney. Gracias, Vivian. Bueno, no, gracias a ustedes, muy amables, gracias. Es así, es así, así vamos a estar. Vivian Abuso, bueno, ya se vive, ya se palpita, Andrés, con la inscripción de los equipos, mañana, esta ceremonia de apertura en el anfiteatro a partir de las 19 horas. Lo que se vive es esto, ¿no? También la parte social, como vemos, en la otra parte de la Sala Mayo también se ha instalado una parte de turismo, porque justamente la ciudad de Paraná quiere promocionar este evento como una instancia turística, ¿no? Esa parte deportiva, pero también social. Lisandra, excelente. Nos vemos en la brevedad. Nosotros vamos a continuar, fíjense. Aquí está, chicas. Esta es la pelota de FromBolt. Esa es la pelota. En un rato nos vamos a ocupar de esta disciplina que está creciendo muchísimo en Paraná, con muchas novedades, fundamentalmente para...